A continuación, les presentamos en formato de audio noticias una nota informativa a la firma del director de Ciudad Oriental, Robert Vargas, en la que éste destaca las posibles razones que podría tener el presidente, Luis Abinader, para empoderar a líderes locales del Partido Revolucionario Moderno en puestos estatales. Escuchemos. El salón de actos de la Dirección General de Embellecimiento estaba lleno de un público que fue al lugar para ser testigo de la jura de su nuevo titular, Marcos de León. El acto se retrasó durante algunos minutos hasta que llegó el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligny Ascensión. Finalmente, llegó el hombre que era esperado por todos y la ceremonia inició de inmediato. El anterior titular del organismo, Antonio de la Cruz Nolasco, dio un emotivo discurso y previno a De León sobre los individuos negativos que podrían aproximársele. De su lado, el ministro Ascensión le solicitó a Marco De León que haga una excelente gestión, tal como se lo solicitó el presidente Luis Abinader. De León juró que así lo haría en medio de los aplausos de la concurrencia. Sin embargo, esta jura por el funcionario, más otra acción el Ejecutivo, en aparente coincidencia un par de días atrás, parece que envían un mensaje a la colectividad de Santo Domingo Este. La otra acción fue la designación mediante decreto del maestro Francisco Vegazo, en el cargo de rector del Instituto Superior Comunitario, ITSC, en sustitución definitiva del anterior titular José Sánchez. Mientras que, la designación de De León dejó fuera de juego, por el momento, a De La Cruz Nolasco. Ocurre que, tanto Sánchez como De La Cruz Nolasco se vieron implicados en escándalos mediáticos, el primero por presunto acoso laboral, nunca probado, y el segundo por alegado nepotismo y supuestas compras fantasmas, lo que tampoco ha sido probado por ninguna instancia judicial. De todas maneras, Abinader los apartó a los dos de su lado, al menos por el momento. Al confirmar la destitución de José Sánchez en el ITSC, Abinader le da un golpe poderoso a las supuestas aspiraciones presidenciales del ministro de Educación, Roberto Fulcar, que tiene en Sánchez uno de sus principales aliados en Santo Domingo Este. Y, con la eliminación del puesto de De La Cruz Nolasco, también se quita de encima otro motivo de ruidos mediáticos. Con la designación de Marcos de León en la dirección de embellecimiento, Abinader empodera aún más al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno en este municipio. De León, se agrega a la lista que integran los dirigentes del PRM designados por Abinader, mediante decreto, junto a Adán Peguero, en el Instituto Postal Dominicano, Paul Almanzar, en el Instituto Nacional de la Aguja, y Néstor Julio Cruz Pichardo, en la Dirección General de Pasaportes. También, Eliezer Nolasco, en el Faro a Colón, Luz Jiménez, en el Ministerio de la Juventud, Juanda García, en el Acuadio Nacional, Rafael Santos, en el Instituto de Formación Técnico Profesional, Porfirio Peralta, en el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y Amérido Torres, como director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Tierras del Estado, entre otros. Estas designaciones de líderes locales del PRM tienden a revelar una tendencia por Abinader de empoderar a aquellos que, eventualmente, le sirvan a una potencial candidatura reeleccionista. Esto es importante porque, Santo Domingo Este es uno de los municipios con mayor cantidad de votantes en República Dominicana. En este territorio hay más de 700.000 votantes. Esto podría ayudar a entender por cuáles motivos Abinader no quiere que, entre sus funcionarios, estén algunos vinculados a ruidos, puesto que parece que el presidente tiene la mirada fija en las elecciones del 2024. Hemos presentado una nota informativa en formato de audio noticias en Ciudad Oriental. Esperamos que haya sido de su interés. Gracias por preferirnos.